Caramba viejo la noche viene en camino y ya sus sombras comienzan a oscurecer aquellos años juveniles ya vividos que con la tarde se están marchando también Caramba viejo la noche viene en camino y ya sus sombras comienzan a oscurecer aquellos años juveniles ya vividos que con la tarde se están marchando también y el cimarrón que tu cargabas ayer recogió por la sabana iba sin riendas y hasta sin ganas y muy triste yo lo vi lo doblegaron los años y aunque le queda entusiasmo no es aquel que conocí déjate de andar muy triste pues tu sabes que cumpliste y ahora me toca a mi pues yo soy tu continuación y si lo permite Dios ya que por ti yo nací déjate de andar muy triste pues tu sabes que cumpliste y ahora me toca a mi pues yo soy tu continuación y si lo permite Dios ya que por ti yo nací mira que tarde quiero decirte un secreto que lo guardaba donde tengo el corazón y es que te quiero que te admiro y te respeto y tu enseñanza será mi motivación mira que tarde quiero decirte un secreto que lo guardaba donde tengo el corazón y es que te quiero que te admiro y te respeto y tu enseñanza será mi motivación te doy las gracias por tus consejos los que me distes querido viejo y que por siempre aquí los llevo son sagrados para mi son eco en mi conciencia y mi sendera en tu ausencia como me hacen feliz no sabes como me siento cuando compruebo que el tiempo me está alejando de ti pero sigamos luchando viejo hoy yo te brindo mi mano porque la vida es así no sabes como me siento cuando compruebo que el tiempo me está alejando de ti pero sigamos luchando viejo hoy yo te brindo mi mano porque la vida es así